Bienvenidos chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo soy Mei, y les cuento que muchos de mis amigos me han comentado que de pequeños siempre quisieron el poder de volar, pero extrañamente parece que cambiaron su perspectiva con el tiempo, porque desde hace unos días han estado diciéndome en Instagram que desean ser un héroe como este buen hombre, y como yo soy tan buena, entiendo que es porque este personaje tiene una larga y bella historia en los cómics, así que me vi en la obligación de hacer un pequeño video para que mis queridos amigos y hermosos suscriptores, conozcan a su ídolo, y todos pueden estar tranquilos, porque a pesar de que hablare mucho del cómic, no tendrá ningún spoiler de la serie, así que pónganse cómodos, suscríbanse al canal y quédense hasta el final, para que me ayuden calificando el video con el me gusta o no me gusta según les parezca, y para empezar a narrar la historia de este buen hombre, debemos viajar hasta la madre Rusia, donde encontraremos a Vasily Baryshkin, también conocido como Buzz por sus amigos, o salchicha de amor para los extraños, tuvo un total de 11 apariciones en todas las ediciones del cómic, y recientemente otra en el programa de televisión, que si bien no ha muerto, dudo bastante que veamos más de él, principalmente por como lo retrataron en el show, siendo un chiste de salchicha que seguramente nos sorprendió a todos, pero también enfadó a muchos fans, porque estuve leyendo varias teorías sobre que Buzz lo estaría usando como objeto de experimentación para el agrandamiento del miembro o disfunción eréctil, lo cual tal vez le suene chistoso, pero tiene mucho sentido, porque la industria farmacéutica es de los sectores que mayor facturan, así que Buzz realmente dejó de ganar dinero acá, y es extraño porque recordemos que la temporada abrió con Gustavo Frink diciéndole a Homelander que ellos no eran una empresa de supers, sino más bien una farmacéutica, ahora imaginen cuánto ganaría a Buzz si lograra vender la particularidad de este personaje, aunque en realidad él no puede hacer nada de lo que vimos en la serie, de hecho es su mayor debilidad, porque cuando su virilidad se activa, él ni siquiera es capaz de correr, imagino que esto es debido a que todo su flujo sanguíneo no se encuentra precisamente en el corazón, por lo que sus poderes en la historia original son de durabilidad y fuerza, las cuales se complementan con una habilidad excepcional en el combate cuerpo a cuerpo, y por lo adorable que resulta este personaje, es altamente querido por los fans del cómic, desde su primera aparición en la entrega número 11 de los chicos, porque a pesar de ser un superman, tiene una relación amistosa y en buenos términos con ellos, similar a como ocurre con Starlight, de hecho tiene un vínculo muy fuerte con Hyugi, al igual que ella, con respecto a su historia, es propietario de un bar, y sabemos que en su juventud fue oficial de policía, soldado y operador de tanques, sin embargo, como nadie es perfecto, también es comunista, sintiendo nostalgia por esos valores y principios, principalmente porque fue parte de un grupo de superhéroes que se hacían llamar glorioso plan quinquenal, y si les parece extraño el nombre, se debe a que nace de la lista de objetivos económicos creada y promulgada por Joseph Stalin, a finales de la década de 1920, donde estableció que los proyectos económicos se debían completar en periodos de 5 años, para dar paso al siguiente, y esa era su fórmula para llevar a la unión soviética a la gloria, por lo que el objetivo de este equipo en el universo del cómic, era defender al pueblo ruso, y los derechos de los trabajadores bajo el nombre de un glorioso plan quinquenal, y en este grupo encontramos a El Tractor, La Purga, Bandera Roja y Colectivo, cada uno más importante que el anterior, y curiosamente el nombre de este glorioso equipo, también es el título del arco del cómic, que va del número 11 al 14, que es como les dije cuando ocurre la primera aparición de este personaje, y lo que está ocurriendo aquí es que los chicos viajan a Rusia para conseguir información de una serie de eventos bizarros donde superhéroes y supervillanos aleatoriamente explotaban, de forma específica su cabeza estallaba en público, por lo que los chicos viajan a Rusia para averiguar que sucede, porque a diferencia de la serie, ellos también hacen mucho trabajo de detective, y ahí es donde se encuentran con el hombre, el mito y la leyenda de Buzz, siendo su contacto en el lugar, recibiendolos con los brazos abiertos, y ayudándoles a cazar a los perpetradores de estos asesinatos, porque como ya saben este tipo es extremadamente fuerte y grande como su corazón, y prueba de ello su entrañable hospitalidad, que es la razón por la cual se le considera un personaje tan querido, pero a la hora de la verdad no se le arruga a nadie, y no es porque su salchicha lo respalde como en la serie, sino su gran velocidad, durabilidad y fuerza, que lo hace un rival extremadamente difícil de vencer, tanto así que es fundamental para derrotar a Stormfront, pero antes de llegar a eso, Buzz y Hyugi hacen una competencia de bebida de lo que él llama vodka, pero en realidad parece ser una bebida hecha con líquido de frenos que es característico del personaje, y tal vez el responsable directo de la anormalidad de este, pero por favor no sean tan mensos como para intentarlo en casa, que se van a intoxicar, ustedes sean felices con sus buenos sentimientos, que es lo más lindo de un hombre, pero volviendo a la competencia de licor, Hyugi naturalmente pierde, y en la siguiente viñeta los lleva a un morgue, donde empieza a sospechar de la mafia rusa, por lo que junto a los chicos capturan a uno de ellos y los torturan hasta que les da la información, dándoles a entender que los grupos criminales están siendo liderados por una gánster que se hace llamar la pequeña Nina, y su objetivo en común es instalarla en una posición de poder, usando a los supers para crear terror en el país, haciendo que ella luego pueda actuar como una heroína y salvadora de la nación, aniquilando a todos, lo que es posible porque ha estado usando una versión modificada del compuesto V, para alimentar a los supers durante meses, y uno de los efectos del compuesto modificado es que puede volverse completamente inestable para que el sujeto implosione, por lo que piensa usar esto para asesinar a todos los supers que lo tengan en su sistema, y aún más importante, todo se puede hacer remotamente con un detonador, siendo el proveedor Boat desde América, y gracias al trabajo de detectivesco que les comenté antes, los chicos saben un poco sobre esta Nina y sus conexiones en Boat, por lo que ya tienen un plan de acción para ejecutar, desafortunadamente cuando vuelven a casa, el amoroso Buzz les prepara su deliciosa sopa sin saber que está envenenada, muriendo todos en el lugar, Nah, es broma, solo los incapacita, exceptuando a Buzz y Hyuggy, que no les hace nada por la competencia de bebida que hicieron antes, e inmediatamente los mafiosos irrumpen en la vivienda para darles el golpe de gracia, pero Buzz y Hyuggy los enfrentan ejecutándolos a todos, y mientras Hyuggy limpia los cadáveres, Salchicha de amor se viene arriba y se coloca su antiguo traje, que le queda perfectamente bien como en su época dorada, y sale a la casa de los mafiosos con Hyuggy de compañero, yendo al escondite de uno de los jefes en un club de strippers, irrumpiendo en él y dándoles a cada uno de ellos un pedazote de lo que les toca, mientras intenta conseguir más información, y uno de ellos les dice que Nina va a huir en su jet privado, porque en ese punto su plan está arruinado, lo cual es cierto, y lamentablemente llegan demasiado tarde al lugar, porque ella ya se encuentra despegando en su avión privado, pero extrañamente está ya al poco tiempo de alzar vuelo, y esto se debe a que carnicero instaló una bomba dentro de un aparato de uso personal, el cual ella utilizaba en sus tiempos de intimidad, porque luego de una profunda discusión con su padre, nunca recuperó la confianza en los hombres, pero el asunto acá, es que ese dispositivo hizo explotar la aeronave, destruyéndola y haciendo que se estrelle en la fría madre Rusia, por lo que los chicos en la siguiente viñeta abandonan el lugar, pero no antes sin que carnicero asesine a todos los superrestantes, volviendo al compuesto inestable con el detonador remoto, luego volvemos a ver a nuestro querido amigo en la entrega 33, haciendo una épica entrada justo cuando los chicos se están enfrentando a Stormfront, siendo una ayuda esencial para su derrota y asesinato, y tres doritos después, Homelander muere luego de enloquecer e intentar tomar la casa blanca, dejando a Billy alias carnicero insatisfecho, donde se promete a sí mismo asesinar a todo aquel que tenga el compuesto V en su sistema, lo que incluye a Vaz, así que nuevamente viaja a Rusia, lo caza y lo ejecuta con un arma especialmente modificado para dañarlo, una bazooka con proyectiles anticompuesto V, que luego de varias rondas lo deja destrozado, y así termina la vida y obra de este gran hombre, que seguramente inspirará a muchos, y solo espero que este video les haya gustado y su afecto a salchicha de amor haya aumentado, así que déjenmelo saber con un like si les gustó esta bella historia, y también comenten que otro personaje les gustaría que hiciera otro video, muchas gracias a todos por quedarse hasta el final, si quieren ver más les dejo estos dos con los detalles y referencias del episodio 5 y 6 de la segunda temporada de The Voice, además de mi Instagram, donde empezaré a chismearles todas las novedades, muchas gracias nuevamente por el apoyo, un beso, nos vemos pronto, chao! Chau!